El día lunes, 21 de agosto, según la Hora Internacional, ocurrirá un fenómeno natural, muy bello, y a la vez, polémico. Un eclipse parcial de Sol, será visible en varias partes del planeta. Según la NASA, el eclipse solar, ocurre cuando la Luna, proyecta una sombra sobre el planeta, impidiendo que la luz del Sol, llegue libremente a ciertas áreas del mundo. En este caso, la trayectoria la puedes ver a continuación. Aquí en mi país, México, el eclipse según varias fuentes se podrá apreciar en diferentes grados de parcialidad, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Quería compartir esta información con ustedes amigas y amigos, ya que es un tema muy sonado recientemente, y es que, ya he visto aquí en Youtube, varios vídeos, que están vinculando a este fenómeno natural, con supuestas profecías, o cosas relacionadas con la astrología, e inclusive, con el fin del mundo. Como siempre, este tipo de fenómenos, tal y como lo dije al principio del vídeo, son tan bellos, como polémicos, y es que, al ser un fenómeno un tanto raro, hay personas que aprovechan las supersticiones, e inclusive en casos extremos la ignorancia de la gente, para inventarse cuentos chinos de que este eclipse significa que es el fin del mundo, o el fin de los Estados Unidos, etc. Ojo, también, hay quienes te venden esta información con motivos de entretenimiento, y eso no tiene nada de malo, siempre y cuando especificen que precisamente, el vídeo o el contenido en cuestión, es solamente eso, entretenimiento. Bueno, simplemente me queda decirles, que disfruten este fenómeno natural, como cualquier otro, disfruten del eclipse, y dejen de preocuparse por esas historias, algunas, son solo para entretener, y nada más. Bueno, este es un vídeo rápido, que yo no tenía previsto hacer, de hecho ya estoy trabajando en otros vídeos, que voy a subir el fin de semana, así que, espero que este les haya gustado, disculpen si ha sido muy corto, pero como lo mencioné anteriormente, es un vídeo que decidí hacer de última hora. Así que espero que les haya sido de su agrado, si te ha gustado, no olvides regalarle un me gusta, y compartirlo en Facebook o en otras redes sociales. Un saludo, y hasta otra. Chao. Chao.